Y camino en laberintos tan desiertos Y la vuelta es inmensa, es eterna Déjate llevar Solitario que desgarra mis mentiras, desvanece la razón Aferrarme a su entraña afilada, no venga, no venga Alimenta mis heridas y al tomarla con mi vida Te empieza a adverar Aunque nazca y amanezca, aunque sienta y enloquezca Perdiente Nada es como ver Mi perdiente al unison Nada es como ver Perdiente Mi medusa insobornable, caníbal de mi voluntad Y seduce hasta la parte más remota donde quede Alimenta mis heridas y al tomarla con mi vida Se empieza a adverar Aunque nazca y amanezca, aunque sienta y enloquezca Perdiente Nada es como ver 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 ¡Paniente!